Si estás queriendo dejar de comer carne definitivamente pero cuando vas al supermercado te pasa lo mismo que a mí que las carnes vegetales son carísimas o que están hechas a base de soja la mayoría hoy te traigo una receta de unas milanesas 100% vegetales riquísimas, económicas y nutritivas no te pierdas de esta receta porque está buenísima Para preparar estas deliciosas milanesas vegetales vamos a usar arvejas arvejas secas, crudas, también conocidas como guisantes o habichuelas contame en los comentarios cómo se conoce esta legumbre en tu país vamos a dejarlas en remojo entre 12 y 24 horas mientras más tiempo las dejes en remojo mucho mejor pasado el tiempo del remojo les retiras el agua las enjuagas muy bien y las vamos a colocar en una licuadora o procesadora ¿Por qué te digo que mientras más tiempo de remojo mejor? porque de esa forma las vas a digerir mejor y también cuando las proceses se van a desintegrar se van a triturar fácilmente vas a sumar ahora media taza de agua agua a temperatura ambiente y vamos a sumar también una cucharadita de sal vamos a licuar hasta que nos quede una consistencia súper lisita y aprovecho para preguntarte desde qué lugar estás mirando el vídeo contame en los comentarios y si te está gustando la receta compartila para que más personas puedan disfrutar de estas deliciosas milanesas vegetales y así nos va a quedar la preparación no hace falta filtrarla la tenés que licuar bien hasta que se desintegren las arvejas y la colocas en una olla mientras tanto antes de cocinar la preparación preparamos un recipiente en el que la vamos a colocar le colocamos aceite y lo reservamos ahora vamos a cocinar la preparación ahora vamos a cocinar la preparación fuego mínimo aproximadamente de cocción son 20 minutos tenés que revolver en un momento va a parecer que comienzan a aparecer grumos pero no pasa nada seguir revolviendo se va a ir espesando solo no hace falta agregar ninguna fécula ni gelatina la arveja seca se va a ir espesando sola y la vamos a ir cocinando pasado el tiempo como te dije 20 minutos vas a colocar la preparación que ya espesó en el recipiente que tenés reservado y vas a dejar enfriar a temperatura ambiente y después en el refrigerador por 4 horas como mínimo mientras tanto vamos a colocar 2 dientes de ajo picaditos 1 cucharada de orégano 1 pizca de sal y 1 cucharadita de pimentón dulce con un poco de yo estoy usando albahaca fresca pero puede ser perejil puede ser cilantro y media taza de agua esta preparación tiene que quedar con mucho sabor así que ponele los condimentos que te gusten vamos a sumar ahora harina voy a usar harina de garbanzo 4 cucharadas pero te cuento que también podrías usar harina de arroz o puedes usar alguna fécula o almidón para hacer esta parte vamos a integrar bien estos ingredientes a diluir bien la harina de garbanzo y reservar y vamos en una bandeja a colocar una taza de una harina para rebozar la que uses yo estoy usando harina de mandioca tostada que es una harina sin gluten vamos ahora mira la preparación como quedó pasada las 4 horas puedes dejarlo 4 horas 12 horas mira esto queda como un tofu de arvejas si? queda firme y vas a cortar ahora en partes en porciones de la forma que te guste así te va a quedar super firme y vas a cortar del grosor que te guste a mí me gustan más finitas y las vamos a pasar por los condimentos primero y después las vamos a pasar por la harina para rebozar como te conté yo estoy usando harina de mandioca tostada pero también puede ser avena molida semillas molidas puede ser la harina para rebozar que uses habitualmente en tu cocina y así rebozamos y te cuento que estas milanesas se pueden congelar por hasta 3 meses las puedes tener guardadas en el freezer y preparar cuando quieras las puedes cocinar al horno como yo o las puedes cocinar en la sartén con un poquito de aceite vuelta y vuelta 5 minutos de cada lado hasta que queden así de doraditas quedan super deliciosas crocantes por fuera tiernitas por dentro les podés poner un poquito de jugo de limón las podés acompañar con ensalada con puré con papas al horno con lo que te guste o podés hacer sanguchitos para llevar a la escuela al trabajo estas milanesas ricas en proteínas 100% vegetales son deliciosas proba esta receta y contame en los comentarios cómo te quedó nada no 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 nada no